¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren lo que tengo acá. Súper lindos. Son unos merenguitos riquísimos. En diferentes formas, en diferentes presentaciones. Como para, de repente, una mesa dulce puede ser. Súper lindos. Me encantaron hacerlos realmente. Y quedan riquísimos, por supuesto. A mí merengue me encanta. Y, por ejemplo, estos... Esta es la paleta, por supuesto. Que le ponen todo tipo de dulcecitos y eso. Y después estos otros que los pueden juntar así con dulce de leche. Y es una delicia total. Así que, bueno. Como siempre les digo, me siguen en las redes sociales y estamos conectados. Y nos vemos enseguida. Vamos a ir ya a hacer el merengue riquísimo. Bueno, empezamos entonces nuestra receta. Y les comento. Esto es, para que sea fácil. Una medida de claras y dos medidas de azúcar. Sea la medida que ustedes utilicen. Sea una taza, sea una cucharada, lo que sea. Siempre va a ser uno de claras y dos de azúcar. Puede ser azúcar común o azúcar impalpable. Es igual. Y al azúcar le van a agregar en este caso, que es una taza de claras y dos de azúcar, le van a agregar una cucharada de maicena. Si van a ser más grandes, obviamente le van a poner más maicena. La maicena es para secar un poquito la preparación, para ayudarle a que se seque más rápido en el horno. Siempre lo agregamos la primera medida, digamos, de azúcar, la agregamos junto con la clara. Y vamos a dejar que se bata un poquito y que empiece a levantar. Y después vamos a poner la segunda ya con la maicena. Y cuando se empieza a batir, entonces, en este caso, yo le voy a agregar un colorante para hacerlo diferente. Un colorante vegetal en pasta. No le agreguen, no pongan el que tiene agua porque si no, le están agregando agua a la preparación. Y en este caso, no necesitamos nada más que un poquito de colorante en pasta. nada de agregarle agua a la preparación. Siempre tengan en cuenta eso cuando usan los colorantes. Si ustedes usan colorante líquido, le agregan agua a la preparación al ponerle el colorante. Entonces, siempre es mejor usar colorantes en pasta o en gel que aparte son más concentrados. Entonces, también, de paso, utilizan menos cantidad. Bueno, una vez que está en su punto, ahora vamos a ver, entonces, si no se nos desarma toda la batidora, bueno, vean, ven el punto del merengue que queda durito, la puntita esa no se cae. Entonces, ese es el punto que necesitamos para que nuestro merengue esté perfecto y se cocine perfecto en el horno. En este caso, voy a usar una boquilla de estas grandotas, así, rizadas. Pueden usar una boquilla lisa, inclusive lo que pueden hacer es cortar la manga, como usamos, mangas desechables, cortan la manga del tamaño que ustedes quieran y usan sin boquilla, directamente con la manga y va a ser como si usaran un pico liso. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a hacer los chupetines, por llamarlos de alguna manera, ¿verdad? van a poner un poquito del merengue para que se se pegue y se quede bien quietito el palito que vamos a usar y después ya hacen la forma y la forma que ustedes quieran. Obviamente, yo hice redondo que es el clásico, pero le pueden dar diferentes formitas, yo que sé, pueden jugar muchísimo con eso, así que usen un poco su imaginación. Yo les doy la base como para que ustedes puedan ir jugando después, inclusive con los colores, lo pueden hacer multicolor también. En este caso, yo le puse grajeitas, estos cositos de chocolate, le ponen lo que tengan en casa o lo que les guste o lo que quieran. Eso ya depende de cada uno. Y ahora vamos a hacer la otra opción que son los merenguitos chiquitos que, obviamente, se van a cocinar más rápido que los otros. Horno súper, hiper bajo, inclusive al mínimo del mínimo y con la puerta abierta un chiqui otra vez. Esto se tiene que secar, esto no se cocina, tengan en cuenta eso, así que son varias horas de horno hasta que quedan duritos por fuera, ustedes van a ver. Espero que los hagan y que me cuentan después si les gusta y qué tal les quedaron. Skepsis y y y y y y y y nach